La policía rusa registra en Moscú las oficinas del movimiento pro-europeo Open Rusia, la fundación de Mikhail Khodorkovsky, ex-oligarca y opositor ruso exiliado en Londres. Policías uniformados y agentes de civil confiscaron ordenadores y documentos que fueron trasladados en cajas y bolsas negras. Además registraron los domicilios de varios de los responsables de esta organización. Desde que salió de prisión indultado por Vladimir Putin, Khodorkovsky, que estaba al frente del gigante ruso de petróleos Yukos, lidera un proyecto para hallar nuevas personalidades políticas capaces de presentar su candidatura a la presidencial de 2018 frente al actual presidente. Khodorkovsky, que fue detenido en 2003 y pasó 10 años en prisión por estafa a gran escala y fraude fiscal, fue indultado antes de los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi.